Este es el salón de un botón de radio, es todo aquí. Esta tierra la habían sacado de un pozo que estaban haciendo ahí, y otra porquetada que vinieron a tirar para tirarle ahí donde estaban haciendo el muro de piedra. ¡Ajá! Se dice que es el muro de piedra. ¡Ajá!